Fiebrando el amor, fui matando esta pasión sin parpadear. Pretendía claridad, ver mejor la realidad, para progresar. Y hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante. Mis horas van quedando vacías, casi sin pasar. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé quién serás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado, y sin embargo. Quiero amanecer con vos, y entender que somos dos. Y suspirar. Cuántos días te daré, cuantas cosas te diré, casi sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar de nuestro amor cada instante. Que toda nuestra inmensa locura nos haga vivir. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado, y sin embargo no sé quién serás. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado, y sin embargo no sé quién serás. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé quién serás. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé quién serás. Muchísimas gracias.